Papá salieron unos nuevos auriculares me acompañas a la tienda. Más rápido papá vamos. Blue como que esta fila no se mueve. Sonics y solo pasaron como dos minutos sabes. Siguiente. Vox no sabía que trabajas. Si odio un poco mi trabajo. ¿Tienes los auriculares nuevos? Si los tengo pero para quienes. Para mi. Toma princesa. ¿Cuanto te debo? Nada Doc Bobby. ¿Seguro? ¿Seguro? No Carla no toques a la rata roja. Rapia idiota. ¿Sonic? Capullo a la rata roja. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.